Para referirme conforme a lo que establece el artículo 80 en su numeral 4 en el artículo 212 en su párrafo primero de la Constitución de la República, que es atribución del Senado elegir a los miembros de la Junta Central Electoral y su suplente por un periodo de cuatro años. En ese sentido, y conforme a lo que establece el artículo 305, 306, 307 y 308 de los reglamentos del Senado, establece el procedimiento que se debe agotar para tales fines. En consecuencia, procedo a conformar la comisión especial que le va a dar seguimiento a los trabajos de la conformación de la Junta Central Electoral para rendir su informe. La misma estará compuesta de la siguiente manera. Senador Ricardo de los Santos Polanco, ¿quién la presidirá? Senador Bautista Antonio Rojas Gómez. Senador José Manuel de Castillo Sabiñón. Senador Ramón Rogelio Genao. Senador Antonio Taveras Guzmán. Senadora Farideh Raful. Senador Iván José Silva Fernández. Senador Franklin Alberto Rodríguez Garavito. Y senadora Melania Salvador Jiménez. Quedan conformados en comisión, por lo cual a partir de hoy, entonces quedan aportados para realizar los trabajos correspondientes establecidos en el procedimiento como manda a observar el artículo 307 de los reglamentos del Senado. Como saben, según estos artículos tenemos 60 días hábiles para conformar lo que es los miembros de la Junta Central Electoral y su suplente, porque le pido encarecidamente a esta comisión que se aboque en los trabajos para crear el procedimiento de manera pública, transparente, y que se vayan inscribiendo luego del reglamento los miembros, las personas que aspiren a ser miembros de ese alto organismo del Estado. Gracias.